Alibaba revoluciona el mercado electrónico con el día del soltero. La plataforma china de compras por internet ha conseguido mover este viernes 17.800 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 30% con respecto a la pasada edición y todo en menos de 24 horas, desbancando a otros fenómenos consumistas como el viernes negro estadounidense. Queremos seguir creciendo con la globalización, explicaba Jack Ma, fundador del grupo. El 90% de los países están en vías de desarrollo, si podemos solucionar los problemas de las zonas rurales de China, en los próximos 20 años tendremos oportunidades similares por todo el mundo. En total se realizaron más de 600 millones de pedidos, de los cuales el 80% se efectuaron a través de teléfonos móviles. Alibaba pretende convertir el día del soltero en un fenómeno global. Con el mercado chino rendido ya a sus pies, la compañía busca ahora introducirse en los mercados de India e Indonesia.